Es imprescindible hacer esta obra de cloacas para la varilla. Y yo debo felicitar al Intendente, a Daniel, no se quedó esperando que la provincia hiciera la obra. Fue haciendo las redes. Tener ya 26 familias conectadas, vamos para conectar el resto de la varilla los próximos cuatro años. Eso es trabajar en equipo, eso es tener una visión de futura y esto es progreso. Hemos avanzado en el debido tránsito pesado, en los desagües, en las cloacas, en que haya energía para que la varilla siga progresando en los próximos cuatro años. Y vamos a seguir haciendo junto al Intendente, junto a Daniel, si así lo deciden los habitantes de la varilla, más obras para que no paguen.